Música Le cambiamos las llantas, por fin 25 mil kilómetros ¿Qué llantas le colocamos? Aquí vemos Una BATLAS S21 150-60 ZR RIN 17 Esta llanta es mucho más ancha Es una más arriba La original es 140-70 Esta 150-60 La llanta 340 Estas llantas para velocidades Superiores a 200 kilómetros Muy buen agarre mojado Que estoy muy contento con ella Te la recomiendo Para ti ¡Gracias! 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 Y en la parte interna, le instalé una Pilot Street Radial 120-70 ZR-17, esta llanta es más ancha, sin embargo, vemos que está muy bien despacio, es nada más, no hay problemas por eso. Más ancha, ¿qué quiere decir? Que nos va a dar más estabilidad, la velocidad de punta tenemos que probarla a ver si disminuye, pero estéticamente se ve más linda, ¿cierto? Más gordita. La combinación que le dice a las llantas, adelante, Pilot Street de Michelin 120-70 ZR-17. Y en la parte trasera, instalamos la Batlass S21 150-60-17. Esta es la combinación, pues, se las quiero mostrar, si quieren hacerla, estéticamente, muy bonita, funcionalmente, las llantas son perfectas para el agua, para la adherencia en caliente, esto es armando, esto. Cuando estrenen llantas, recuerden, los primeros 100 kilómetros, andar suave, porque todo esto, tiene una goma, que hasta que no se salga, no suelte la gomita, la llanta no va a tener full adherencia. ¡Suscríbete al canal!